Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 39 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kiraz. Ella espera a que una patrulla llegue a casa de Gulten y le dice a los policías que ha sido ella quien los llamó. Los policías golpean a la puerta y Mahmoud, el esposo de Gulten, abre. Él tiene un cuchillo en sus manos, toma rápidamente a Kiraz como rehén y cierra la puerta. Él la lleva a una habitación en donde Kiraz no deja de luchar. La ira de Mahmoud es tanta que toma un galón de gasolina y lo esparce por el suelo en donde está Kiraz. Él le dice que si quiere tanto a su amiga, entonces se unirá a ella en la otra vida. Mahmoud sale por la ventana y le grita a los policías que lo dejen en paz o verán arder toda la casa. Los policías piden refuerzos. Por su parte, Ozan ya tiene todo listo en la casa. Una mesa decorada románticamente, las ventanas completamente bloqueadas, unas esposas y unos grilletes atados a la pared. Él llama a Seher para preguntarle a qué hora irá y ella responde que está trabajando en el restaurante de Selim, por lo que no cree alcanzar a ir. Ozan molesto dice que está bien y cuelga la llamada. Él patea la mesa que había organizado. Sin embargo, Selim le dice a Seher que ya casi han terminado en el restaurante. Si quiere, puede ir a verse con Ozan y no hacerlo esperar. Seher dice que está bien. Ali llega a casa de Gulten y le pregunta a los policías qué está pasando. Ellos le cuentan todo lo que ha ocurrido y los nombres de las tres personas involucradas. La denunciante y rehén es Kiraz. Ali no lo puede creer. Él huele el galón que Mahmoud tiró por la ventana y dice que eso no es gasolina sino agua. Un policía le dice que ese hombre está en libertad condicional y tiene antecedentes por lesiones. Tiene un cuchillo como arma. Ali ordena que le den el megáfono. Él le habla a Mahmoud y le ordena que salga para que puedan hablar. Mahmoud abre la ventana y Kiraz también se acerca a gritar para decirle a Ali que no se enoje con ella, pues solo hizo lo que cualquier ciudadano haría y es denunciar el maltrato a una mujer. Ali le pregunta si acaso entró a trabajar a una fábrica o a una agencia de detectives. Mahmoud les ordena que se callen y entra a Kiraz de nuevo. Él le dice a Kiraz que por lo visto conoce muy bien a ese capitán de la policía. Yaman ha llegado al restaurante de Selim quien está empacando los pedidos en su auto para entregar. Cuando Selim ve a Yaman le dice que Seher salió temprano. Fue a encontrarse con el profesor de música, Ozan. Yaman no puede creer lo que ha escuchado. Él recuerda todos los momentos que le han parecido más sospechosos sobre Ozan y también cuando salvó a Yusuf en la fuente. Yaman sube a su auto y se va rápidamente. Ozan regresa a su apartamento y recibe una llamada de Seher quien le dice que va en un taxi hacia la dirección que le dio. Después de todo logró desocuparse rápido y estará allí en 15 minutos. Ozan dice que está bien y sale corriendo. Luego de un rato Seher llega a la casa y toca la puerta sin recibir respuesta. A ella le parece muy extraño que todas las ventanas estén cubiertas por tablas. Luego sigue golpeando hasta que la puerta se abre sola. Ella entra llamando a Ozan y diciéndole que ya llegó, pero no recibe respuesta. De repente la puerta se cierra sola de un solo golpe. Seher está muy asustada y su teléfono comienza a sonar. Ella ve que se trata de Neslihan. Abre la puerta de nuevo y sale para contestar. Yusuf le dice que está llamando desde el teléfono de Neslihan porque hace sus tareas pero no entiende una y necesita de su ayuda. Seher sale de la casa y espera a que pase un taxi. En ese momento Ozan llega en su auto y se pone muy nervioso al verla afuera. Él baja del auto y la detiene justo antes de que Seher suba a un taxi. Ozan le pide que entren pero Seher contesta que Yusuf la necesita y tendrá que ser en otra ocasión. Ozan debe fingir que todo está bien y que no le importa. Seher se despide y se va. Ozan entra a la casa muy enojado. Ali finalmente ha logrado entrar a la casa de Mahmoud. En el momento en que él entró a la habitación, Kiraz le dio un fuerte golpe en la cabeza a Mahmoud con un palo. Mahmoud cayó inconsciente y fue arrestado por la policía. Kiraz le dice a Gulten que ahora todo estará bien y no hay nada por lo que temer. Ali dice que es cierto. Comenzarán el proceso para una orden de alejamiento y para una sentencia. Gulten les agradece. En la noche, Yaman está en la fuente con Jenger revisando que el cable haya sido arreglado. Jenger le dice que el electricista se asombró al ver el cable roto, ya que según él eso es algo imposible. Yaman le pide que compruebe todos los lugares que podrían ser peligrosos para Yusuf. Jenger obedece. Seher llega a la mansión y le intenta explicar a Yaman en dónde estaba, pero Yaman la detiene y le dice que no debe darle ninguna explicación. Solo quería saber cómo estaba. Seher sonríe. Yusuf sale corriendo a abrazar a su tía y le pide que suban a su habitación a jugar. Seher entra con su sobrino y Yaman se da cuenta que Seher ha dejado caer su collar en el suelo. Él lo recoge y lo toma entre sus manos. En casa de Ali, él le pide a Kiraz que hablen y comienza a regañarla diciendo que pensó que se iba a salvar de esto, pero no. Se metió en problemas a pesar de que le dijera que no lo hiciera. ¿Nunca le hace caso y ahora quiere que la felicite por eso? Kiraz intenta explicarle que solo quería ayudar a Gulten. Ali le dice que eso no tiene nada de malo. El problema es que siempre quiera solucionar las cosas por su cuenta sin buscar ayuda. Será mejor que su cordura regrese. Esta vez tuvo suerte, pero si sigue siendo tan imprudente, llegará el día en que reciba su castigo. Kiraz queda muy triste. Mientras tanto, Yaman va a la habitación de Seher para devolverle su collar. Seher muy feliz le agradece, pero Yaman le pide que se lo dé para que Jenger lo arregle porque está dañado. Seher lo hace y le agradece por todo. Yaman se despide y se va. Él va a su oficina y es el mismo quien toma las herramientas para arreglar el collar de Seher. Yaman lo hace sin dejar de pensar en todas las palabras que le dijo a Arif. Seher peina su cabello y sonríe al recordar el lindo gesto que Yaman ha hecho por ella. Al día siguiente, Seher recibe una llamada de servicios sociales. Ella nerviosa busca a Yaman por toda la casa, pero no lo encuentra. Neslihan recibe a Ozan y le pide que espere a Seher por un momento. Seher baja las escaleras y preocupada le pregunta a Neslihan si ha visto a Yaman. Ella responde que salió temprano en la mañana a una reunión y su teléfono debe estar en silencio. Seher mira a Ozan y le pide que suba a la habitación de Yusuf a dar su lección. Ella tiene un problema que resolver y estará con ellos en cuanto lo solucione. Ozan molesto dice que está bien. Saluda a Iqbal, quien lo estaba observando, y sube las escaleras. En la fábrica, el jefe de Kiraz le pide que vaya a su oficina. Ella va y le pregunta qué sucede. El jefe le dice que por su culpa ayer perdieron un pedido muy grande. Nides contando 18 meses de su sueldo cubrirá lo que ganarían. Kiraz se disculpa y dice que no lo volverá a hacer. El jefe le dice que no lo hará de nuevo porque está despedida. Kiraz triste se pone de pie y regresa a la fábrica a despedirse de Gulten. Ella le dice que tal vez su destino era solo ayudarla y puede que encuentre otro empleo pronto. Gulten le agradece todo lo que hizo por ella. Ambas se abrazan y Kiraz se va. El capítulo termina con Seher. Ella le ha contado su preocupación a Yaman sobre la llamada de servicios sociales que recibió. Yaman le pide que se calme ya que puede que no sea algo grave sino alguna formalidad o documento que necesiten. Él le pide que regrese la llamada. Seher lo hace y habla con la psicóloga. Después de hablar con ella, Seher se calma y sonriendo le dice a Yaman que tenía razón. Solo quieren que vaya para firmar unos documentos y eso es todo. Yaman dice que está bien y le entrega el collar arreglado. Seher le agradece por todo lo que ha hecho por ella y por Yusuf últimamente. Ozan desde la puerta observa esto lleno de ira y regresa a la habitación de Yusuf. Seher también dice que regresará a la elección con su sobrino. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.